Es más hijo de puta, boludo Es que no me había dado cuenta, tarado, hasta que no me señalaste, ¿eh? Claro Una fiera El mejor amigo del hombre Sí, el mejor amigo del hombre Ahí va, el hombre, espera Tranquila, aparte Es esa persona, boludo Por este al lado que lo tengo que firmar Chicho, por lo que voy a decir ¿Para qué quiero que me mire con esos lentes? Por eso, para Saca la lente, no se ve A ver si lleve los lentes, no A ver No, no se ve la concha No me voy a entrar acá, pero vos sabés que lo voy a seguir Albi, no puedo El loquito de la moto lo miraba, boludo A ver si para acá, todo el albi Para, el taxi ya está Está, acá, acá Es un monstruo Está, acá está, acá Está, acá está, aquí Ser tunto Real Ya cómo 스트� aquí ¡Ay, se no fue un funcionario sea verdad!